mis chicas buenos días tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un videíto más miren aquí estamos asando unos jitomatitos también tomatitos perdón unos matitos para hacer una costillita en salsa verde vamos a usar esto y nos vamos a salir a avisarlo allá afuera nomás que decidimos dorados aquí vamos rápido vamos a poner a coser la carne vamos a preparar todo y me voy a hacer unas tortillas también vamos a hacer unas tortillas para que quede bien delicioso mi esposo va a estar guisando esto mis chicas o entonces no creo que les grave mucho porque él es a él le da pena le da pena que lo graben entonces yo nada más les estoy grabando este pedacito ya cuánto he guisado ya le estaré mostrando y cuando esté haciendo las tortillas que es así lo sirvió vale y vale continuamos miren mis chicas estaba adentro al lado cocina y quise grabarles aquí por este lado y miren como ya es otoño ya todo se está poniendo bien amarillo ya las plantas ya se están muriendo se le están bueno no muriendo se le están cayendo las hojitas el aire está delicioso ahorita no está ni frío ni caliente está hermoso el clima y quise mostrarles aquí miren ya todas las hojas cayéndose es la que trasplante se acuerdan que estaba bien chiquita miren ya que grandota de ella que está y pues miren ya todo bien amarillo aquí una cuanta flor todavía floreando los chinos ya secos así estamos acá de este lado ya nada más unas cuantas florecitas plantitas floreando aunque para allá los migueles están bien hermosos están preciosas mi hermosa que les digo que era mi reina es mi reina ya nada más tiene dos florecitas ya terminó de florear pues miren ya está todo ya el arbolito bien amarillo mis chicas miren ya entramos el otoño luego viene el invierno bien frío y luego la nieve miren esta plantita ya va a florear la compré bien floreada se le cayeron las hojas y ahora ya va a empezar a florear otra vez tiene muchos botoncitos miren bastantes como la ven mis chicas hasta les voy a mostrar acá estoy dorando aquí está Bambi Leto ¿verdad Bambi? ¿verdad que sí mi amor? ¿sí? y aquí está la estrelladita aquí está la estrelladita mi muñita y aquí está Michi Michi, Michi, Michi bien huevona miren la nueva mascota de la familia ay tan ojarra tan ojarra tan ojarra la mamá y por acá les voy a mostrar mi carnita que ya se está dorando todo lo que da mis chicas miren, miren, miren miren, miren, miren ay, 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 ay como la mano no puede mis chicas con una manita no puedo con una manita no puedo con una manita no puedo y por acá mi esposito ya molió el chile como les digo ahora le tocó guisar a él yo nada más le estoy dorando ayudando a dorar la carne porque él anda haciendo otras cositas y les voy a grabar ahorita que eche tortillas ¿sale? ahorita cuando esté echando tortillas les grabo continuamos miren, chicas, ya preparé aquí la masa y yo le eché en la masa y una leche más seco y diez mossos y una vez más esta, más seco y la leche más seco y la leche más seco y la leche más seco así quedó el guiso no puedo dorar la fronita ni dorar dorar los tomatillos ya tengo la recién de las costillitas en salsa verde pueden pasar a verla para que la vean de principio ahorita les voy a mostrar la presentación pueden ver ya tengo mi mal prendido ya tengo mi tortillera mi de esta donde se echan las tortillas como se llama muchos le dicen petaca a nosotros allá en nuestro pueblo le hicimos de tapadera no se como se llama donde se echan las tortillas y aquí ya estamos desde la la extra miren ya me voy a poner estas tortillas de mariabia ok así se va a llevar también aquí están los orejios chica miren nos voy a poner ay mis chicas no se de donde acomodarlas a ver si se pudiesen ver, me voy a ver muy cerquita, no quería voy a hacer a lo lejos así doce cincuenta y tres, corta voy a hacer pues ok mis chicas, ahorita vamos a empezar a hacer nuestras tortillas la primera de la mañana, miren, ya me pagué la comida, ya la comida ya está deliciosas tortillas la verdad no sé si allí están viendo bien, no estoy segura pero creo que si se miran el tomate donde están cayendo las tortillas dijeron por ahí quedo la masa, no mas bien en su punto lo mas buena primera miren, la primera de la mañana como ven mis chicas que no está dulce ahora para que me grabe, se fue con su hermana a la tienda y se fue mi compañera miren, así es como van quedando saben una cosa mi abuelita como les digo que yo me creé con mi abuelita a ella nunca le gustó que hiciéramos las tortillas bien grandotas este es el tamaño que a ella le gustaba que hiciéramos y así me quedó la costumbre mis chicas, miren así está la costumbre mía de hacer las tortillas chiquitas chiquitas no me gustan grandes no me siento cómoda haciéndolas grandotas así fue como me acostumbró mi abuelita y así es como las sigo haciendo todavía no se han olvidado hacer tortillas dicen que lo que bien se aprende no se olvida miren, que bonita quedó la masa no mas buena no se van a echarse, miren uff hermosas tortillas mis chicas luego con esa salsidez esa salsita de puerco el puerco en salsita verde para que quieren mas dijera mi papá hasta las orejitas vamos a hacer para atrás o nos vamos a parar de uñitas como decía esos son sus bichos de nevietito por cierto mis chicas estense pendientes de los videos pronto les vamos a dar una sorpresa muy hermosa va a haber muchas sorpresas no se pierdan los videos miren muy bonitas miren 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 de ser tortillas, ¿sale? Ah, yo creo que si vieron bien mis chicas. Ahorita les sigo mostrando, ¿sale? Miren mis chicas, yo ya terminé de hacer tortillas, esa la hice un poquito grande porque ya era la última masa, pero así es como quedan mis chicas, miren, deliciosas, ya está la última y ya terminé mis chicas de hacer tortillas, pues yo me paso a retirar mis chicas, ya me despido de este pequeño videíto, ahorita les voy a mostrar la carabina de ambrosio, nomás déjenme que salga la tortilla para poder voltear la cámara, ¿sale? Y pues yo me voy a saborear esta rica y deliciosa tortilla, mis chicas, a salud de todos y cada uno de ustedes, es la tortilla del preso, como le dice mi papá, a su salud de todos y cada uno de ustedes en donde quiera que me estén viendo, muchas gracias por llegar hasta el final, gracias a los nuevos suscriptores, se los agradezco de todo corazón, les mando un abrazo enorme mis chicas, gracias, gracias por suscribirse, dar su like, compartir y comentar mis chicas, no se les olvide todo eso, es gratis, no cuesta nada y pues yo hasta aquí, hasta aquí llego con ustedes por el día de hoy, como les digo, esténse en al pendiente, vienen muchas, muchas sorpresas más y pues hasta la vista, babies, miren, mmm, 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 deliciosa mi chicas, y con la salsita que hizo mi esposo, que está por aquí atrás, me paso a repetir, a retirar, ¿sale mis chicas? Bye, bye! ¡Gracias!